Yo no quiero hablar nada mal por Bad Bunny, para nada, pero sí quiero hablar mal de la gente que critica y que pone en tela de juicio a esta gente, a esta pobre Shakira y todo su equipo. Si ustedes se imaginan lo que debe haber sido para Shakira mudarse a Europa, armar una familia y ahora tener que irse, es más, ella ganó, ganó el juicio, ganó, todos sabemos que se van a venir, pero bueno, unas cuestiones del padre, unas cuestiones familiares todavía está. Y yo calculo que es como si mi hijo termina, mis hijos terminen las clases en junio, así que calculo que quiera que los hijos de ella terminen las clases y recién venirse, ¿no? Pero, ¿esto tiene que parar o no? Puede ser que nunca la haya amado, ¿no? Uno no sabe, espero que sí, espero que por lo menos algo, si bien hay infidelidad en 2012, ¿no? Y hay gente, yo creo que uno de los grandes problemas de este narcisista es que primero el narcisista y no se quiere trata, no se hace trata y hay como una obsesión de la madre. ¿Ustedes vieron que la madre le tapa la boca a Shakira? ¿Vos podés creer eso? O sea, ¿quién debe ser más narcisista? Si bien el narcisismo es algo muy común en el hombre, ¿no? Pero hay mujeres, una mujer que tiene todo el derecho, lo podemos ver en la madre de este hombre, ¿no? Una mujer que se cree la grandiosa para taparle la boca a una mujer que ha hecho su vida, ha hecho, le ha comprado la casa justamente por la boca, ¿no? Por la boca que tiene, porque es brillante cuando canta y todo el mundo la quiere y la respeta. Entonces, gente, yo creo que gracias a Dios estamos en una sociedad donde hoy en día nadie se va a salir con las buenas, no se va a ir con esas. Y eso es donde nosotros estamos. Tenemos que agarrar y permitir y agarrar y decir no. Y esto es lo bueno, yo te voy a mostrar acá distintas cosas. El análisis que tratamos de hacer es, primero, la información que nos ayude a educar a nuestros hijos. Yo te voy a mostrar los cinco puntos y vayamos ya mismo a verlo. ¿Por qué? Porque el gran dolor que todos tenemos, el gran dolor que todos sufrimos, no es él. Y Shakira, tiene 45 años, multimillonaria. Ya sé que tiene un momento de duelo, ¿no? Pero por lo menos está. Pero son ellos, son ellos. Para mí en mi divorcio lo que más me dolía. Yo hace 26 años que estudio negociación. Fui a la universidad de Harvard, fui a la universidad de Manchester, en Inglaterra. Toda mi vida fui estudiar negociación. Pero yo te puedo asegurar que yo aprendí a negociar y aprendí de las emociones dentro de la negociación cuando tuve que negociar mi propio divorcio por mis hijos. Y eso es algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que me inspiró a escribir mi libro, Nunca temas negociados, ¿no? ¿Por qué? Porque fue muy duro. Es muy duro. Y eso es lo que yo quiero que veamos esa arrogancia. Que a lo mejor, pobre Piqué, no se está dando cuenta, pero que está dañando a los hijos. Está dañando a todos nosotros y todos ya estamos. Este artículo es de Psicología Today. Ustedes lo pueden ver. Tenemos que ver. Fíjense, fíjense. Fíjense algo muy común que me llamó mucho la atención. Y yo quiero que lo pensemos en esto. Es cómo ellos actúan. Dice, la respuesta favorita de mi padre a mis puntos de vista eran. Esto es anónimo. Pero fíjate, fíjate lo bueno que es. Porque te estás dando con una persona que monopoliza la conversación. Una persona que es impaciente. Una persona, ¿no? Que se cree superior. Tú fíjate lo que dice la respuesta. Bueno. Después que el chico o la chica dice algo bueno. En realidad, en realidad, hay mucho más que eso. Siempre te dan esa sensación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque el chico, los chicos, nuestros hijos, la familia tiene que ser respetada. Y vos imagínate si eso no te suena. Vos imagínate cómo él le explica que la novia le está comiendo la mermelada a la madre. Que la novia le está usando la ropa en la casa porque la madre fue de viaje. La suegra tiene a los hijos. Los esconde. Los lleva a otro porque las casas están juntas. Entonces, la patología central de la persona narcisista es una concentración excesiva en sus propios deseos y necesidad. Descubramos eso. Veamos que si vemos eso. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Si vemos ese deseo, ¿no? Ese deseo, esa necesidad, cuidado. Esa tiene que ser la primera red flag. Eso tiene que ser una bandera roja. Eso tiene que ser cuidado acá. No puede ser cuidado acá que una persona le haga una canción donde ponga las cosas que le ha dolido. Obviamente, la canción de Shakira es brillante. Brillante. No bueno. Brillante. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo? Muchas gracias, Nancy. Y Nancy, tenemos que luchar juntos. Tenemos que compartir. Tenemos que, porque esto no puede ser que una sola persona, Shakira, lo haga para todos nosotros. Tenemos que ser todos nosotros que la apoyamos y le mostramos que estamos con ella. Que estamos con ella y que vamos a estar con ella. Porque para mí, lo que más me dolió fue ese machismo tóxico. Me dolió muchísimo ver, ¿no? Porque yo sigo fútbol. Y ver en el quinto, esa nueva liga donde mostraban los relojes, donde mostraban que el Casio, que el Twingo. Yo trabajé, yo comento una historia en mi libro. Yo comenté una historia cuando trabajé para Renault, ¿no? Trabajé para muchísima, y conozco muchísima gente de Renault. Así que, que me digan que la gente de Renault les ha dado. Acá hay un caso, hay un caso de Renault Argentina. En mi libro. Que la gente de Renault le ha dado un Twingo. Que la gente de Renault le ha dado un auto. No, digo, eso es mentira. La gente de Renault está a favor de la familia. La gente Casio está a favor de los principios. Estamos todos a favor de los principios, de eso. Y que la infidelidad. Cuando yo veo a una persona que es infiel en los negocios, cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando con una persona, y yo sé que esa persona ha sido infiel, esa es una luz roja inmediatamente. Y inmediatamente nos damos cuenta que debemos tener mucho, mucho cuidado. Como padres y como madres tenemos que, defensoros de la familia, tenemos que decir, no va, basta, esto paró acá. Y gracias a Dios, todos los medios, todos los medios lo están haciendo. Todas las redes sociales estamos yendo en contra. Toda la gente que tiene un poquito de influencia está levantando la mano y está diciendo, basta con ese machismo tóxico, ¿no? Machismo tóxico. Basta con ese narcisismo. Porque tenemos que estar trabajando y lidiando con esa gente. Con esa gente que tiene esos sentimientos ocultos, ¿no? Esos sentimientos ocultos y que lastiman. A los chicos les hace falta saber la verdad. Yo a mis hijos, a mis hijos, mi ex me acusaba a mí de que yo trabajo mucho. Mirá la hora que es, son las ocho y media acá en Estados Unidos. Yo estoy en la hora del este y todavía estoy trabajando. ¿Por qué? Porque amo esto. Amo lo que hago y tengo pasión por esto. Y quiero que, si justamente hoy en día es un punto importante que todos podamos aprender un poco más de esa gente que lo único que hace es reírse de todos nosotros, es el momento de que todos nosotros trabajemos y que todos nosotros demostremos que esto no va a pasar.